Tú estás destinado para la riqueza. Inscríbete ahora mismo para este próximo seminario Creando Riqueza. Serás entrenado y equipado por el economista Alejandro Cardona. Como miles de personas alrededor del mundo, que el economista Alejandro Cardona ha entrenado y han encontrado su libertad financiera. Inscríbete ahora mismo llamando al 855-289-6285 o al 786-789-3033